Estamos en lo que es la producción y rebobinado de bobinas pequeñas para lo que sería el campo de trabajo. Partimos de la bobina madre con el ancho grande. A partir de aquí nos pasa el proceso de rebobinado, donde con un asociamiento automático de esta máquina nos encontramos en un momento en el cual hace la bobina de un tamaño más pequeño. Aquí ustedes pueden ver cómo se realiza el rebobinado.